Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense dan cuenta que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023, 18,873 salvadoreños, es decir, un promedio de 157 por día, fueron detenidos intentando ingresar de forma irregular a Estados Unidos. La cifra es por mucho menor a los 29,714 que detuvieron en el mismo periodo de 2022. 80% menos salvadoreños en este año que están yendo por día irregular que en el año pasado. Entonces, ya creo que ya los salvadoreños están viendo más oportunidades aquí en casa. La respuesta a esta baja en la migración irregular podría encontrarse, dicen expertos, en la mejora de la seguridad pública y en el otorgamiento de miles de visas temporales durante los últimos años para trabajar en Estados Unidos. El Salvador es el líder en la región de las visas laborales y temporales. O sea, estamos hablando a estas alturas de 8 mil jóvenes, trabajadores, migrantes temporales que se han ido a comparación de Honduras, Guatemala y el mismo México. Es considerable. Solo hasta marzo el gobierno de Estados Unidos otorgó a salvadoreños cerca de 3 mil visas temporales de trabajo en categoría H-2B y H-2A. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.